Evangelio de hoy, lunes 10 de octubre del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, al escuchar estas bellas palabras del Santo Evangelio Meditemos y obtengamos una enseñanza para nuestra vida Apoyándonos en los siguientes tres puntos de reflexión En el primer momento de la meditación, pensemos en estas palabras La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás Siempre hay un interés en lo inusual y lo espectacular Hay una demanda por signos, ya que el ordinario no parece ser suficiente para impresionar o probar algo Se necesita sabiduría para ver el regalo más profundo Para apreciar lo que yace oculto en el día a día Por lo tanto, debemos pedir al Señor ojos para ver los signos que están presentes Y la habilidad para reconocer su continua presencia en la vida cotidiana Debemos dejarnos de mentiras y embustes La verdad es que el Señor ha venido a enseñarnos el camino de la salvación y la vida eterna Pero para algunos entre nosotros, no basta el testimonio de los discípulos ni las escrituras Queremos que el Señor realice algún prodigio para nosotros Queremos ser testigos de excepción No nos basta con lo que nos cuentan los evangelios Ni con la constatación de estos hechos por la historia No creemos, no tenemos fe Para alcanzarla, queremos que el Señor nos preste atención de forma exclusiva Y haga algo contundente específicamente para nosotros No nos conformamos con los evangelios Y es que día con día, hay tanto que nos habla de la existencia y presencia de Dios Pero aún así queremos signos extraordinarios para poder creer Incluso pedimos pruebas con saña Condicionando nuestra fe Como si Dios tuviera que probarse a sí mismo Y probar su poder para tenernos de su lado Él no necesita eso En el segundo punto de la meditación Pensemos en estas palabras Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive Lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Jonás es el signo del cuidado de Dios por todos Su llamado fue ir a un país lejano Donde no lo conocían a él ni a su Dios También es un signo del cuidado de Dios por nosotros individualmente Su cuidado era por la seguridad de Jonás La fortaleza de Jonás estaba en su confianza en Dios La oración es un tiempo de permitir que crezca la confianza en Dios Y se convierta en una parte central de nuestro ser Pero en la oración no debemos probar al Señor Y es que no nos parece mucho lo que pedimos ¿Finalmente nos parece razonable y justo? ¿Será verdad? ¿Es decir que el nacimiento, vida, pasión y resurrección de Jesucristo Hace dos mil años no son suficientes? Queremos que de un modo contundente y claro Se nos manifieste a cada uno de nosotros Por un lado reclamamos libertad, autonomía, independencia para elegir Pero por otro quisiéramos que nos lleve de la mano como a niños pequeños Incapaces de razonar por su propia cuenta Somos engreídos y caprichosos No queremos entender lo que es evidente Que hemos sido creados por Dios Como todo lo que existe en el universo Que la historia de la humanidad es única Y que Jesucristo irrumpe en ella una vez y para siempre Con el propósito de salvarnos En el tercer punto de la meditación Recordemos estas palabras Cuando sea juzgada la gente de este tiempo Los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Debemos comprender que nuestra salvación Está en comprender que hemos sido creados por Dios por amor y para el amor Que el amor es el ejercicio natural por el cual debía optar un ser inteligente Dotado de libertad y voluntad como nosotros Que amar es servir tal como Jesucristo mismo nos lo enseñó hace dos mil años Que es por lo tanto este el ejemplo que debemos seguir para llegar a ser lo que estamos llamados a ser Que para eso fuimos creados por Dios Y el no aceptarlo nos conduce a la perdición Hagamos lo que el Señor nos pide para cuando llegue la hora de nuestro juicio No caigamos en la condenación Esforcémonos Pues nuestra vida solo tendrá sentido En la medida en que obremos o actuemos Conforme a aquello para lo cual fuimos creados Del mismo modo en que el águila fue creada para alzar vuelo Y remontar por el espacio Nosotros fuimos creados para el amor Ahora como último momento de la meditación Pensemos en nuestra necesidad de Dios y su salvación Y lo que hay que hacer para obtenerla Es necesario comprender que todo lo que necesitamos para iluminar nuestras vidas Y orientarnos adecuadamente Lo encontramos en la Biblia Y más concretamente en los Evangelios Que por lo tanto es imprescindible que los conozcamos Porque esta es la palabra de Dios Al nacer libres Dios se ha manifestado en nuestra historia Porque es infinitamente misericordioso Y todo lo que quiere Es que encontremos el propósito de nuestras vidas Es decir Aquello para lo cual fuimos creados Porque hemos sido creados Para ser felices Y vivir eternamente Pero no cometamos el error de creer Que al nacer libres Estaremos libres de toda mancha de pecado Por el contrario La libertad nos puede hacer caer fácilmente en el egoísmo Egocentrismo Y en un sinfín de sentimientos y modismos Que nos encaminarán por el camino del pecado Debemos tener presente siempre Que Dios nos ha dado esa libertad Para poder caminar por el sendero de sus mandamientos de amor Verdad y eterna felicidad Camino que no será fácil Pero las recompensas serán eternas Cuando estemos gozando de la salvación eterna Es por esto que ha venido a salvarnos el Señor Él es el camino La verdad y la vida Sigámoslo Y llenémonos de valentía No pidamos señales vacías Señales que tienten la bondad del Padre Esforcémonos por vivir en el amor Y si lo hacemos de esta manera Podremos ver con ojos de fe Podremos ver la bondad que nos rodea Y que es autoría de Dios Nuestro Señor Ahora con las siguientes preguntas Cuestionemos nuestro proceso de conversión A la luz de la palabra meditada ¿He pedido pruebas arbitrarias De las cuales he condicionado mi fe? ¿Qué puedo hacer para fomentar mi confianza En la palabra del Señor? ¿Cómo es mi vivencia del amor? ¿He aprendido a distinguir las bondades que me rodean Y anuncian la presencia de Dios? Oremos Padre Santo Concédenos la luz del Espíritu Santo Para comprender de una vez y por todas Que todo lo que quieres es nuestra salvación Que para eso has enviado a tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo Cuya palabra debemos oír y poner en práctica Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica